Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Contemplo que no vienes, porque no quieres Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Llorando mi guitarra, llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que es solitario, sin su cariño, le muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi guitarra, que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que es solitario, sin su cariño, me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver